Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a traer de cooperativa.cl 12 grados la temperatura actual, 23 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile en Puerto Montt la máxima será de 11, en Antofagasta de 20, en Viña del Mar 20 también en Arica la máxima 23 y en Concepción la máxima 16 Don Luis Mayor, ¿dónde quiere saber usted? La novena La novena, pero dígame, tengo por ciudad, no tengo... Temuco Temuco, la máxima 11 grados ¿Está va? No, parcial, nube y sol ¿Y en Valparaíso? La discusión del presupuesto está muy intensa No, bajó, bajó Oiga, bajó la temperatura, 20 la máxima para hoy Estuvo alta, estuvo bonito los días Pero más tarde sube Vamos a ver cómo viene el Senado El señor Luis Mayor, de Renovación Nacional El socialista Camilo Escalona Y estamos también con la democracia cristiana El señor Duarte, ¿cómo está? Muy bien, señor, muchas gracias Aragón Salud Duarte, es verdad que viene llegando de dos, tres días de intenso trabajo en el Congreso, en el tema del presupuesto Acabamos de escuchar a Juan Luis Castro que dice que votó Casi, fucha, ya, hay que votar el tema de salud Sin ánimo Sin ánimo Ah, qué raro, porque es un hombre muy energético Ahora, ¿se puede votar sin ánimo? ¿Dónde están las convicciones y dónde está la disciplina? ¿Cuál es el límite, señor Gonzalo Duarte? Lo que ocurre es que en materia presupuestaria el Parlamento es extremadamente limitado Y lo que uno visualiza cada año, por lo demás Camilo, que ha sido presidente de la Comisión de Hacienda tantos años sabe perfectamente Algunos años, no le pongamos mucho Que es un poquitito una pelea con las manos amarradas La iniciativa de gasto es exclusiva del Presidente de la República Por lo tanto, el Ejecutivo manda Por lo tanto, lo que pueden hacer los parlamentarios es rebajar la partida No la pueden subir, no pueden aumentar Y obviamente, básicamente las discusiones han sido en términos del volumen de recursos disponibles para la ejecución de infraestructura hospitalaria que desde el punto de vista de los compromisos y necesidades del país es insuficiente Y por el otro lado, también una partida que a mí me llamó profundamente la atención fue el rechazo a la partida de INDAP en términos de su disminución de recursos 50% del presupuesto Ministerio de Agricultura De Agricultura, y la verdad es que el rechazo tiene una explicación bien puntual Hay una reivindicación de los diputados en términos que se incorpora INDAP Recursos para el manejo de las emergencias agrícolas Normalmente la emergencia agrícolas termina saliendo del mismo presupuesto de INDAP Es reecuación de recursos propios Pero no hay incremento de los recursos Entonces ellos estiman, sobre todo los diputados de las zonas agrícolas Que eso es extraordinariamente regresivo Porque al contrario del resto de las emergencias nacionales Siempre requieren recursos adicionales Y no probablemente recursos del sector Y eso llegó aquí a rechazar esta partida con la finalidad de abrir una discusión sobre el tema En particular sobre el tema de la partida de emergencias Para el manejo de la emergencia agrícola Pero en general, uno diría que se aprobó la gran mayoría del presupuesto Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo INDAP Yo ese tema sí que lo conozco Y el aumento realmente Gracias jefe Bueno, fui Perdón Gonzalo, pero fui ministro de agricultura ¿Lo ninguno? Ah, lo ninguno Pero con todo respeto A Gonzalo le gusta mucho que le llegue la contra Pero yo fui dos años ministro, dos años y medio ministro de agricultura Y tenía INDAP Así que conozco el tema Y las emergencias agrícolas se manejan dependiendo de donde estén Con fondos de INDAP De fondos generales ministerios Con fondos de la CONAF Con fondos del SAC ¿Ya? Que se arrepan Ahora, el crecimiento de INDAP Que va a ser el 50% de los fondos ministerios de agricultura Curiosamente se aumentan en un año electoral De elecciones municipales Eso tengámoslo claro Que ahí hay un objetivo claro y preciso Porque INDAP maneja los PDTI Los progresales ¿Ya? Que son los instrumentos Mejores, digamos En estos años Para poder influir En la parte de los bonos Bueno, el ministro de agricultura Maneja INDAP Y maneja muchas cosas Pero yo escucho el diálogo Que motiva la votación de los parlamentarios Y los parlamentarios De la democracia cristiana Han manifestado su rechazo a esta partida Como una manera de llamar la atención Frente a la necesidad De que se incorporen al presupuesto INDAP Fondo para el manejo de la emergencia agrícola Ok Y eso va a llevar Que en segundo trámite O en tercer trámite Pobre ministro de Hacienda No debe dormir ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí, Luis Mayor Y se preocuparon, por ejemplo Porque con AFS Se le terminaron los fondos Y no ha podido contratar Los brigadistas este año Hubo tres incendios en Aysén Hace diez días Que no se pudieron apagar Porque no había brigadistas Se acabó la plata Y esa plata se ocupó En comprar ocho aviones Que es un tremendo error Porque los aviones Los aviones se arriendan En contraestación Con pilotos Con repuestos Y no tienen ni ancar Donde colocarlos Y se acabó el presupuesto Para contratar Brigadistas este año Los han contratado Ay, ay, ay Escucha, ya empezamos deprimiendo La frase que se puso de moda Y vamos a ir rapidito Con lo del presupuesto Porque hay muchos temas entretenidos O interesantes Está la frase De vestir un santo Para vestir otro A propósito De los fondos espejo De regiones Para aumentar un poquito El fondo Del presupuesto de salud José Manuel Osandón Dijo que era un tongo La utilización De los fondos regionales Para la construcción De hospitales Todo el mundo dice Que con eso No construyen nada Todo el mundo Se queja No hemos escuchado A nadie Defendiendo ¿Por qué Se toma este decisión El ministro de Hacienda Cada vez que viene Camilo Me acuerdo de esa frase Fumo opio En el 2050 En el 2050 No, no, tiene pinta De fumar opio El ministro de Hacienda Ya, bueno Pero por qué Entonces ¿De dónde sale esta idea? Si es tan tonta la idea Que todo el mundo la critica Yo no entiendo nada Yo pienso Lo primero Buenos días Sí, perdón Buenos días Camilo Lo primero que yo diría Para tranquilizar a los ciudadanos De la región metropolitana Es que Esta Reasignación Se refiere A la Así llamada Entre comillas Ley espejo Sí Que entrega fondos No para el Transantiago Porque hay muchas personas Que piensan De que se redujeron Los recursos Del Transantiago Con los problemas Que este ya tiene Sería ya definitivamente Una situación insostenible No son del Transantiago Sino que es la Compensación a regiones Claro Que Se coloca una cantidad igual Por eso se utiliza el término Espejo Igual Para todas las regiones Del país Lo que De mi punto de vista Igual es inequitativo Porque son todas las regiones Con una cantidad similar A la de la región metropolitana Y esa cantidad Se distribuye en las regiones Sí Para inversión regional Sí En consecuencia No es contradictorio Es para inversión regional Lo que ocurre Es que esos recursos Se envían a las regiones Se discuten En el consejo regional Y lo que pasa Es que Los consejeros regionales Tienden No digo que en todos los casos Pero tienden A subdividir Estos recursos En las comunas Que ellos representan Y se realiza Una negociación Al interior De cada consejo regional Para la distribución De esos recursos Lo que pasa Lo que pasa entonces Es que es razonable pensar Que es mejor Agruparse En inversiones De impacto regional Esos recursos Ok Porque esos hospitales También van para Son de región De manera que En las palabras Aparece una cosa Que no tiene una vinculación Una con otra Ya Pero si la tiene Efectivamente ¿Y por qué critican tanto? Juan Luis Castro Diputado socialista Esta mañana Dijo que ya casi Lógico Todas las personas Esperan que su respectiva región Mientras más recursos tenga Es más conveniente Para ellos Y en consecuencia Cada parlamentario Asume un discurso Durante la discusión De la ley de presupuesto ¿Electoralista? Que dice relación Con esa psicología La de buscar La mayor cantidad De recursos Para El lugar Del territorio En la cual Ellos están instalados Lo cual Parece bien Porque para eso Fueron electos Para defender Los intereses De su región Ahora ¿Cuál es el límite Entre defender Los intereses De la región Y trabajar Pero un molador De luces Porque lo que dice Camilo Tiene razón El total De esos recursos Es imposible Porque todo Imagínese usted Si nosotros Se sumara El total De las solicitudes Que hacen los parlamentarios El total El 100% En un presupuesto Es otro presupuesto Aparte Es imposible Que carse No acuadran nunca La pregunta es Entre defender Los intereses De la región O estar preocupado En la próxima elección Pero mira Cecilia ¿Cuál es el límite? La discusión De la ley de presupuesto Significa una discusión De cuál es La prioridad política Que en un momento Determinado El país Percibe Frente a la realidad Se dio un debate Un debate Con respecto A una propuesta De desarrollo De una ley de presupuesto Que era insuficiente Desde el punto de vista De los requerimientos Y desde los compromisos En el área De infraestructura de salud Y la respuesta Frente a aquello Fue decir Muy bien Si en definitiva Cada región Estima que el hospital Es una prioridad Y una urgencia Parte de los recursos Que este mismo presupuesto Está destinando a la región Destino a contribuir Al financiamiento del hospital Y serán los consejos regionales Los que lo resolverán Porque la ley Lo único que hace Esta ley De presupuesto Fue abrir la glosa De la ley espejo A inversiones En materia de transporte Y salud Nada más Porque eso es lo que hace Autoriza al consejo regional A destinar un volumen De los recursos Para cofinanciar O sea que todavía Depende del Todavía depende del Cada consejo regional Va a tener que meter Un pronunciamiento Y por lo tanto Y por lo tanto El consejo regional Tendrá que definir Al igual como El parlamento Ha tenido que definir Si en definitiva La prioridad del hospital De Angol Del hospital De Quillota Del hospital De San Antonio Etcétera Son efectivamente Prioridades de inversión Y con esto Para ser franco Damos un paso adelante En materia de descentralización Porque lo otro Es concebir un modelo De descentralización En el cual El gobierno regional No tiene decisión Y que en el futuro Solo va a ser Reivindicación Sobre el nivel central Que es insostenible Desde el punto de vista De un sistema político global Luis Mayor Mira yo creo que Tiene razón lo que dice Camilo Si esos 13.000 millones Para mí es un aspirino Un volador de luces Para probar esto Si 13.000 millones Además Oye El costo de dos consultorios No, no, no No, no No aspirina Pero O sea Yo estoy entendiendo Es que La gente cree La gente cree Que le estamos quitando La gente cree Que le estamos quitando Al Transantiago Sí No, no, no Eso ya se entendió Hoy estamos hablando De 13.000 millones Que son dos consultorios Sí Pero para Para qué están destinados Para garantizar Que los proyectos Ahora la inversión Porque una inversión De un hospital Es a 5, 6, 7 años Claro Pero es para Entonces Cuando Por ejemplo Para encargar Muchas veces Con Pedro Pablo Rastro Que ha venido varias veces Acá hemos coincidido Personalmente Yo discutí El tema Siendo senador Que ahora ya no lo soy Que La La ley espejo Tenía una trampa Para las regiones Porque No tenía La capacidad De impactar Con inversiones De escala regional Porque es un volumen Que aparentemente Es muy grande Porque es el espejo Es decir La misma cantidad Para Santiago Para las regiones Pero distribuían Todas las demás regiones Entonces al final Se disminuye mucho El volumen De cada una De ellas Y tiende Por lo tanto A no tener Un impacto Regional real En consecuencia Si al abrir La redacción Y autorizar A que las regiones Puedan unir Estas inversiones En 4 o 5 años Para infraestructura Hospitalaria Si le va a hacer Un bien a las regiones Yo creo que el problema Es mucho más de fondo Yo creo que el problema Aquí Le preocupa a la ciudadanía Que hay unas promesas De construcción de hospitales Que no se están cumpliendo Fíjate que en lo que va De este gobierno Esta es la sexta El sexto programa De inversiones hospitalarias Que se plantea O que se va a construir Entonces al final Ya nadie entiende nada Y los recursos Que se destinaron En el presupuesto Para el 2015 Para la inversión Hospitalaria Tampoco se ha cumplido Porque no había La capacidad De gestión suficiente Entonces ¿De qué estamos hablando? De que hay recursos Que se están disminuyendo Los recursos En un presupuesto Que es improvisado Completo En el tema Educación La gratuidad De la educación Le están quitando El AFI A 28 universidades Que lo necesitan Para financiarse A un mes De que tienen que inscribirse Los alumnos Para el próximo año escolar Luis Mayor Si usted en este minuto Estuviera en el gobierno ¿Qué propondría? ¿De dónde sacar la plata Para poder cumplir Con esas promesas Que se hicieron Pensando en un En un volumen De recursos Que ahora no está? Claro Lo que pasa Cecilia es lo siguiente Que esta es una cosa Global completa Yo primero no habría hecho Una reforma tributaria Ah bueno Entonces te fijas Porque primero Menos plata A mí me enseñaron Desde chiquitito Que yo cuando quiero gastar Invertir Tengo que ver primero Dónde voy a sacar los recursos ¿Cómo los voy a generar? Parto por ahí Y después digamos ¿Dónde los voy a invertir? ¿Cómo los voy a gastar? Entonces cuando yo parto Con algo que realmente Es equivocado Y también fue improvisado Con una reforma tributaria Que va a necesitar Menos recursos Menos recursos Se van a gastar Menos recursos Que los que se recaudaban antes ¿Ah? Yo estuve mirando Un estudio Vamos a recaudar 12 mil millones Menos de recursos Cuando tú creces El crecimiento del país Que es menor Cuando tú creces Al 1,9% No por la reforma Bueno pero se ha crecido menos Ya Ya se ha crecido menos Dicen por muchas razones Internas Vesternas La cuestión Que ahora no tienen la plata Ya ¿Qué hacemos? Bueno Hay que ajustarse A los recursos que tenemos ¿No es cierto? Y entonces ajustarse Hay que sincerar Decir ¿Sabe que más De los 20 hospitales Que prometimos No nos queda plata Para hacer más que 5, 6 Como sea Pero tampoco decir Voy a hacer los 20 Y chutear Gran parte de ellos Para el año 18 En adelante Que es para el próximo gobierno El 20, 20, 20 Gonzalo Duarte Y después pasamos Otro tema Vamos por partes Primero el presupuesto crece Crece 5 puntos En el caso de salud Ya alguien podría decir Producto de la restricción De crecimiento Hay que disminuir No No está disminuyendo Segundo Se está intentando Responder a demandas Que fueron expresadas Por la ciudadanía Y por los parlamentarios Sí O sea Recordemos que Lo que estamos haciendo aquí Habilitando Anticipar el inicio De obra En un conjunto De hospitales Que son parte De un compromiso Que tenía que quedar En desarrollo Y que obviamente La restricción económica No lo permitía Y lo tercero Que quisiera decir Con bien Con franqueza A propósito De la pasadita Que hizo Lucha Con respecto Al aporte financiero Indirecto Si hablamos De financiar A los más pobres El aporte financiero Indirecto No estaba financiando A los más pobres Estaba financiando A los sectores Más privilegiados Que acceden A las mejores universidades Del país Porque sacan Mejor puntaliz Por lo tanto Yo creo que Reorientar recursos De la AFI Al financiamiento De la gratuidad Es una buena solución Porque abre Además el acceso A esto A sectores Que no lo estaban Realizando en el pasado Con la propuesta original Por lo tanto El debate parlamentario Es positivo Si permite enriquecer El diálogo Permite perfeccionar Una ley Y permite avanzar Es cierto Se me va a gustar Gonzalo Porque no estoy de acuerdo Con esto Porque el aumento Del presupuesto No va a inversiones El aumento Del presupuesto Va fundamentalmente Para contratar Asesores Operadores Y en remuneraciones Terminemos con las consignas Te lo puedo dar la cifra Terminemos con las consignas Incluso Gonzalo Están pidiendo autorización Para endeudarse 9.300 millones De dólares Para tapar el hoyo Presupuestario Que hay Si porque hay menos La plata Si porque hay menos Plata Lo que va a ser Lo siguiente La ley de presupuesto Esto es importante Decirlo Es un cálculo Que se hace Respecto de lo que Los ingresos Y egresos Es un ejercicio De transparencia Democrática Al final Eso hay que decirlo Porque muchos Los parlamentarios Al calor de la discusión Dicen que esto es Simplemente una cuestión Tecnocrática No Lo que aquí Tiene que quedar claro Y ojalá La opinión pública Se informe lo más que pueda Cuál es el total De los ingresos Y el total De los egresos Para que el país Sepa Y efectivamente Para el año 2016 Va a tener que Asumirse Una cantidad De compromisos Esa es una autorización La que dice Luis Mayor Hay una Tendrá que El país Tendrá que Tomar compromisos Por aproximadamente 8.000 a 9.000 millones De dólares En el presupuesto Porque los egresos Van a ser Menos Que los ingresos Y por eso Que él tiene razón Cuando dice Utiliza la palabra Improvisar Pero la usa De manera peyorativa Pero la palabra Improvisar En este caso En el presupuesto Se está utilizando Por una obligación Porque Desde que el ministro Asumió En el mes de mayo A noviembre Solo en estos meses Por el impacto De la disminución Del precio Del cobre En las arcas fiscales Hay 5.000 millones De dólares Menos Nosotros tenemos Un ministro de Hacienda Que asumió Con una cartera Fiscal Que tenía 5.000 millones De dólares Más Y se le redujo En 6 meses No por la reforma Tributaria Y nada de esas cosas Que dice Luis Mayor Lagá Solo por el impacto De la disminución Del precio del cobre Solo por el precio Del cobre Además Le suma Además Hay que sumar Además Hay que sumar La disminución De ingresos Por un crecimiento Más bajo Entonces efectivamente La autoridad económica Tuvo que Hacer propuestas Para resolver El problema Que se generó Tuvo que Improvisar Entre comillas Pero no improvisar Porque la autoridad económica Es irresponsable Negligente El ministro se quedó dormido En la mañana Sino que tuvo que hacerlo Porque tiene ingresos menos O sea tuvo que ponerse Creadivo En una cantidad Muy En una cantidad Muy considerable Pero no ha sido Peyorativo No sea la palabra Yo te digo Improvisar Improvisar En tener Seis proyectos Digamos De construcción De hospitales En tener No sé Seis o siete En gratuidad Educación Eso es improvisar En las partes Hay que ir ajustando Estoy de acuerdo Hay un menor ingreso En el cobre Pero el menor ingreso Por recaudación De impuestos Relativo A la reforma tributaria Por crecimiento En los cuatro años Van a ser Doce mil millones Eso nomás Y sumar el cobre Peor todavía Estamos hablando De todo esto Porque después A las dos de la mañana De este jueves A las dos y diez De la mañana Con ochenta y nueve De los ciento veinte Parlamentarios presentes Los demás se quedaron dormidos No, son bromas Se logró un acuerdo Que contempla Un total neto De cuarenta y dos mil Cuarenta y dos millones Ay, no sé leerlo Cuarenta y dos millones Cuarenta mil Trescientos sesenta y uno Millones Y dos mil Quinientos noventa y seis Millones de dólares Entre veintisiete Partidas Ya Ahora, es cierto Gonzalo Duarte Que hay Que se consiguen votos A favor A cambio Decirle Bueno, ya Yo te voy a poner Un poquito más De fondo Para tu región O sea Obviamente Cuando los Los parlamentarios Representan Intereses locales Se tienen que recoger Esos intereses O sea Cuando uno mira No, mira Evidente Si es conocido Mire El alcalde Lucho Meya Quillota Encabezó una marcha Multitudinaria Con miles de personas Por el hospital de Quillota Sí Y el hospital de Quillota Incorpora recursos En la última propuesta Es obligación de un gobierno Escuchar a la ciudadanía Y es obligación De los parlamentarios Representar a esa misma ciudadanía En el debate De la ley de presupuesto Siempre que sea transparente Yo creo que eso no tiene problema Siempre que sea transparente Por supuesto Ahora, claro Los sinuosos Los oscuros Tienen que ser Condenados Porque esto se hizo En las negociaciones Esas que se hacen Antes de llegar a votación Ya, vota a favor Yo te voy Ya, ok Yo te paso más Así es Esto ha sido absolutamente transparente Si la partida de infraestructura Salud fue rechazada Los parlamentarios En la Comisión Mixta Ok O sea, está todo bien Llegó rechazada la sala Y cuando la propuesta En la sala Permitió revertir la votación En la sala La ministra tuvo que exponer En la sala El plan de infraestructura Ya, y ahí convenció Y la calendarización Tres años adelante Para conseguir los votos Incluso Si tú lees Algunas cosas aquí Dicen que los votos No estaban Exactamente Acá Si no había un plan de infraestructura Que recogiera Las inquietudes de la comunidad Bueno, ese En cuanto Un dato anecdótico La cifra que acabas de dar Tus pesos son 70 mil millones de dólares Ese es el presupuesto Que se maneja Son 42 miles de millones Claro Pero para que veas Para que veas tú La responsabilidad Que tienen nuestros parlamentarios Y nuestro gobierno De manejar esas cifras Y poder hacer la decisión Lo que hay que tener presente Es que el Estado de Chile Ya no es Simplemente un apéndice Del mercado Sino que ahora Tiene una cantidad de recursos Relativamente importante A pesar de que Al 8 de mayo Eso no le gusta Ya Pasemos a otro Me gusta que se empleen bien Que sean eficientes Vayan pensando De que van a hablar después No Oye La carta de Jadwe Ah Cooperativa la tuvo en exclusiva En cooperativa.cl La tengo acá Si fuera por la carta Parece que Jadwe Tenemos que levantar un monumento A la entrada Del Estadio Nacional ¿Por qué? Tengo la impresión Que el caballero Se fue preso Ya Que loco eso Que llegue Y lo estén esperando Es de la acción compensada Testigo privilegiado Testigo privilegiado Parece que es La Hasta ahora no hay Información oficial Acá está la carta ¿Ves? Ya ¿Qué dice? De mi mayor Consideración Junto con saludarlo El motivo de la presidencia Que he decidido renunciar A mi cargo He decidido renunciar A mi cargo De presidente De la NFP Quiero agradecer Profundamente Y a todos los clubes Así como también A los cuerpos técnicos Todas las palabras bonitas Ya Le solicito Que procedan A dar cumplimiento A los estatutos De la NFP Para que democráticamente Podamos tener Un nuevo presidente Del fútbol chileno Al que todos Debemos apoyar Luego de haber entregado Al país Su primer título De campeón En su historia Como fue alzar La Copa América 2015 El haber clasificado Y al sitio al mundial El haber organizado Su 17 Y la Copa M Haber modernizado La NFP Su estructura Reglamento Y campeonato Y lograr mejor posición De una selección chilena En el ranking FIFA Doy un paso Al costado Con la satisfacción De decir Misión cumplida Espero que la vida Me dé fuerzas Y me permita Volver a encontrarlos A todos Sin resentimientos Convencido que será Alrededor de un balón De fútbol Pasión Que abracé De niño Y que espero Abandonar Sobre el día De mi muerte ¿Quién te repartía Medallitas Misión cumplida En el pasado? Dicen que esto Es el comienzo Que es la punta Del iceberg Eso de misión cumplida Sonó repetido ¿Quién? Una frase usada En el pasado Hubo también eso Ya Al final del gobierno De Pinochero Repartían Una medalla Una medalla Que se llamaba Misión cumplida Es que soy tan joven Cuente No, la verdad Es que es sorprendente Se destapa Y probablemente Vamos a conocer En el futuro Mayores antecedentes Eso era una situación De manejo irregular En el fútbol Que viene Una vez más Desde el exterior Así como en el pasado También Chile se enteró Por acciones De tribunales Internacionales ¿A propósito De la papelera? No, de qué La papelera La papelera Pinochet Etcétera Las cuentas El crimen De Orlando Letería También fue Por investigación De la fiscalía Norteamericana Pero volviendo Al tema De la NFP Otro flanco Que se abre Donde La corrupción O algo Trucho O algo oscuro Incluso Hasta el Ministro Del Interior Jorge Burgo Tuvo una opinión Al respecto Escuchemos Yo espero que La nueva conducción Clarifique las cosas Quiere claro Entre el país Por qué se fue Pero voy a hacer Una sola consideración Que hice en un programa De televisión En ocho días Me preguntaban sobre esto Y esto lo hago más Como Una persona que le preocupa Lo que pasa en Chile Particular en el fútbol Yo soy una persona Vinculada al fútbol Porque me gusta El fútbol Me gusta el club Más importante De este país La Universidad de Chile Entonces Lo que comienza Espurio Termina Espurio Y esto comenzó Bien Espurio Acuérdense ustedes Lo que comienza Espurio Termina Espurio Y esto dice él Acuérdense Comenzó Espurio ¿Por qué dice eso? Esa parte no me Yo entiendo Por el desplazamiento De Bielsa Como entrenador De la selección Y la caída De Mayna Nichols Y después Segovia Que se tuvo que ir Y también la emergencia Como dirigente del fútbol Del señor Hathaway La génesis Fíjate que yo tengo Hace mucho tiempo De plata Tengan participación Y esa disociación Ha posibilitado Que se instalen Controladores Que rompen por completo El sentido deportivo Es lógico Tiene que tener Un sentido económico Tiene que garantizarse La transparencia Del ejercicio De la actividad económica Pero también Hay que garantizar Que la historia De cada uno De los clubes Este adecuadamente presente Y la ley De sociedades anónimas Deportivas No fue capaz De cautelar ese aspecto Yo comparto La necesidad De restablecer Un cierto equilibrio Se fue de una punta El hincha total Que lo único Que importaba Eran los triunfos deportivos A otra lógica Que es Es un bien público El fútbol Así que tiene que tener Un componente social La iniciativa Bueno Pasando a otro tema Señor Camilo Escalona Ayer se discutió No O anteayer Perdón Este Con Guterres Martínez Estaba acá El secretario general Del PPD Y se habló del tema De quién Va a ser el socio Finalmente De la democracia cristiana O sea Con quién se va a ir El partido socialista Si con el PPD O con la democracia cristiana A quién va a elegir Y se molestó Guterres Martínez Dijo que la DC No era un partido Elegible Ah Y que si está pensando El partido socialista En quién va a elegir Que no Que se olvide nomás Porque No es elegible La DC No está ahí Para que se hagan Lo Y este Lo que ocurre Lo que ocurre es que Martínez Cuando se molesta Guterres Martínez Cuando se molesta Es impreciso Con el lenguaje Porque Lo que El mismo Me ha conversado A mí Las veces Que coincido Aquí en la radio Cooperativa Los días martes Porque Antes Antes de que yo Dice que El número De candidaturas No hace posible Tener esa lista Única Entonces Se está dispuesto A enchecar El bien mayor Que sería resolver Toda esta discusión Si El PS BPD PCE El PS DC PR Etcétera Todas las fórmulas Que se dicen Dos listas Tres listas Y se hace un ejercicio Infinito De alternativas Todo esto Tendría una solución Que ahorraría Toda esta Agria Disputa Teniendo Simplemente Una lista Común De los candidatos Concejales Además Concejales Además En los En los ¿Qué? Ahí donde está el debate No, pero llegó hasta la presidencial Diciendo que va a llegar Con un candidato A la DC Ah, no, cada cual Toma su responsabilidad En esto Porque yo soy partidario De la candidatura única Pero si no todos Están de acuerdo En ese criterio A mi Clomiro Almeida Mi maestro político Me enseñó hace muchos años Que es lo imposible Nadie está obligado Es un aforismo jurídico Yo entiendo Que la voluntad Política De las fuerzas Comprometidas Es Tener una candidatura Común Porque eso es lo que más Ayuda a la presidenta Y es lo que le da Una proyección A este bloque De gobierno A futuro Y le puede dar Continuidad a la reforma Y puede, digamos Ser beneficioso Para el país Que en definitiva Es lo que debiese ocurrir Pero vuelvo a repetir Yo creo que Para qué peleamos tanto Hagamos un esfuerzo Voluntad política Y que tengamos una lista Única Que candidato A concejal Que contesta Gonzalo Duarte Vamos a comerciales Así como hacen Los programas Como más de jefa No, así como hacen Los programas de televisión Vieron que dice Y ¿Qué ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará después? No me contestes A la vuelta Comercial Muy bien No le contesto ¿Qué políticas Bueno, acompaña a la universidad Alberto Hurtado Como todos los días ¿Qué políticas públicas Necesita Chile Para los próximos 50 años? La respuesta a esta pregunta Es parte del espíritu Que convoca El cuarto seminario Palabras y cosas Para el trabajo social Y al primer doctorado De trabajo social Que imparte La universidad Alberto Hurtado En conjunto Con Boston College University Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado Comercial Seguimos con Camilo Escalona Luis Mayor Que no se va a escapar Tampoco De este Del Chile Vamos Yo estoy tomando barco Y de Lili Pérez Con este Con Andrés Velasco ¿Qué va a pasar con él? Ya Y Gonzalo Duarte Con su respuesta Este A Camilo Escalona Ya volvemos En el 2050 La población urbana Crecerá En 3.000 millones De personas ¿Qué clase de ciudades Crearemos? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado En el mundo Cada 30 segundos 126 personas nacen Se mandan 102 millones de mails Se crean 35 dominios de internet 2 millones de personas Dan un like en Facebook Aterrizan 29 aviones Y despegan 25 23.500 aplicaciones Son descargadas Hay un millón de búsquedas En Google Y tú Acabas de perder 30 segundos El futuro es hoy Es Acer Con el nuevo notebook 2 en 1 Aspire R3 Que tiene todo el poder De los procesadores Intel Renueva ahora tu notebook Con Acer Intel Así de bien se escucha la felicidad Aprovecha la espectacular promoción Que GAES te ofrece Hasta el 31 de diciembre Y llévate dos audífonos Siemens Al precio de uno Solicita tu hora De atención gratuita En cualquiera de los 23 Centros auditivos GAES de Chile En www.gaes.cl O llamando al 600-642-37 GAES Líder mundial En corrección auditiva Hoy Disfruta y deja tu futuro En manos expertas Compañía de seguros Con futuro Seguros de vida APB Rentas vitalicias Con futuro Somos CCHC El acceso en línea A la información Mejora la gestión De los gobiernos Y el desarrollo De los países ¿Cómo preservar El valor ciudadano De internet? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado Scotiabank Junto con el matador Van a encontrar A nuestro futuro Gran Ya comenzó Una nueva edición Del campeonato nacional Infantil Scotiabank Más de 160 colegios De todo Chile Se la jugarán Por ser campeones Y viajar junto a Marcelo Salas a Italia A vivir una experiencia Inolvidable Como jugadores De la Juventus Scotiabank Descubre lo que puedes lograr Infórmese sobre la garantía Estatal de los depósitos En su banco En www.smith.cl Proyecto financiado Con donaciones acogidas A los beneficios tributarios Establecidos en la ley Del deporte En Con Futuro En Con Futuro Te aconsejamos que simplemente Disfrutes hoy Y dejes tu futuro En manos expertas Por eso Si quieres bailar Hazlo hoy Abraza hoy Hoy ríe Hoy Perdona Retoma tu hobby Chile Universidad de Concepción Primera revancha Semifinales Copa Chile Jueves Siete y media de la tarde Al aire libre En cooperativa Caramel Capuchino Para Dani Pedro Maca Seba Cristóbal Valentina Rodrigo Vivi Andrés Fran Oye ¿Por qué están todos acá? Porque durante todo noviembre Starbucks está con 40% De descuento Pagando con tu tarjeta Sencosud Visa O Sencosud Mastercard No te pierdas Este espectacular descuento Revisa las condiciones En www.tarjetasencosud.cl Te quiero ver disfrutar Te quiero ver feliz Tope de monto 20 mil pesos por cliente Descuento se abonará en el estado de cuenta Tarjetasencosud emitidas por Cat Administradora de Tarjetas S.A. Filial de Scouchabank Chile En Sheraton Santiago Tu sueño se hace en realidad Organiza con nosotros La fiesta de matrimonio perfecta Y podrás acceder a múltiples beneficios exclusivos Y puntos canjeables por noches gratis En más de 1,100 hoteles y resorts En todo el mundo Consulta por las diversas alternativas Que Sheraton Santiago tiene para ti Con valores desde 45 mil 500 pesos masiva por persona Disfruta momentos mágicos Informaciones y reservas Al teléfono 22-707-0182 Imagina una playa de arenas blancas Y paisajes espectaculares Con un mar azul de agua refrescante Un agua de coco bien helada Y la hospitalidad de la gente más cálida Que hayas conocido Ahora deja de imaginar Y ven a conocer un país Con todos estos encantos Muy cerca de ti Viví el verano de cerca Vení a Brasil Scouchabank Junto con el matador Van a encontrar A nuestro futuro gran Ya comenzó una nueva edición Del Campeonato Nacional Infantil Scouchabank Más de 160 colegios de todo Chile Se la jugarán por ser campeones Y viajar junto a Marcelo Salas a Italia A vivir una experiencia inolvidable Como jugadores de la Juventus Scouchabank Descubre lo que puedes lograr Infórmese sobre la garantía estatal De los depósitos en su banco En www.spiff.cl Proyecto financiado con donaciones Acogidas a los beneficios tributarios Establecidos en la ley del deporte Cámara chilena de la construcción Por un país mejor 13 grados 13 grados en Santiago Hola, soy Lucía Soy bioquímica Y yo construyo nuevas fronteras Del conocimiento Mi nombre es Sergio Soy maestro enfiarrador Y yo construyo obras Que me llenan de orgullo Soy Claudia, jefe de obra Y construyo un centro de salud Para nuestra ciudad Porque construir Chile Es obra de todos Los constructores Estamos trabajando por el desarrollo De un país mejor Sigamos avanzando juntos Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 20 minutos para las 10 20 minutos para las 10 Seguimos compartiendo con todo Chile El primer café en cooperativa Nominado al mejor programa radial Copihue de Oro 2015 Seguimos en el primer café No esperamos tiempo Señor Gonzalo Duarte Contéstele entonces Al señor Camilo Escalona Con Luis Mayor Miramos, ¿no es cierto? La verdad es que este debate Es como... Gonzalo Duarte Que es el secretario nacional De la democracia cristiana Es la autoridad Es una autoridad Claro Ya Y el camarada Escalona Que es vicepresidente Además Pero son varios Y otro vicepresidente Acá con Luis Mayor Estamos ya Aquí hay pura autoridad partidaria Por supuesto Yo tengo la impresión Que son como las contracciones Antes del parto Uno cuando ha vivido ya Varias negociaciones Sabe que todos estos tiraneos Uno hilata de repente Y le dice Salga a caminar mi gira Entonces Salga a caminar Es como la lista única Salga a caminar Para que se produzca el parto Oiga Pero para qué Pierden tiempo Gonzalo Pero déjame Yo quiero llamar la atención Sobre otro hecho Que a mí me ha llamado Profundamente la atención Y que creo que Es el mayor daño Que ha generado Esta discusión De las últimas 72 horas Adelantar la discusión presidencial Constituye un grave daño A la gobernabilidad del país Y al funcionamiento de la coalición Y si en definitiva Vamos a condicionar los acuerdos A resolver temas presidenciales Yo creo que es un grave daño Al gobierno de la presidenta Bachelet Que yo espero Que el partido socialista rectifique Con respecto a las políticas de alianza Y a la forma en que vamos a construir la alianza Si alguien me explica Cómo meto 7 partidos En 6 cupos Para una candidatura única Una lista única Encantado Pero yo que estuve En la última conversación Que tuvieron los presidentes Los secretarios generales De los partidos Se demostró En la conversación Ahí mismo Que eso era inviable Y así lo reconoció La presidenta del partido socialista Por lo tanto Lo que tenemos que discutir ahora Es cómo resolvemos Una fórmula Que permita Efectivamente Ofrecer una propuesta De gobernabilidad Que mantenga El candidato único A los municipios De la nueva mayoría Que ofrezca Que ofrezca un ancho abanico Que permita Entusiasmar a la ciudadanía En términos de las distintas opciones Que reconozca Que el binominal Llega a su final Que tiene que presentar Distintas alternativas En el ámbito local Que permita además Motivar y entusiasmar Al voto voluntario Que es un desafío Que tenemos Recordemos Que en la última elección Votó apenas El 40% Del padrón electoral Y tal como está el clima Uno diría Oiga parece que vamos A la baja Más que al alza Y eso es algo Que hay que salir A conquistar Desde el punto de vista Del trabajo con tiempo Y yo creo que eso Se va a producir En las próximas semanas Bueno pero A ver Pero hablando en serio Gonzalo Uno podría decir ¿Y por qué Teniendo tantos Trabajo que hacer ¿Por qué pierden tiempo En esto Si saben que a la larga Van a llegar a un acuerdo? Porque los acuerdos Son difíciles ¿Pero sirven de algo Todas estas discusiones? Yo creo que no sirven Mucho las discusiones Por los medios Yo creo que las conversaciones Hay que sostenerlas Donde hay que sostenerlas En privado Yo no me caracterizo Por abrir las negociaciones Por los medios de comunicación Y tampoco Por puncetear al otro Por los medios de comunicación Yo más bien busco Construir acuerdos Ofreciendo alternativas Ofreciendo opciones Las opciones están Sobre la mesa Si las opciones son Vamos en dos listas Vamos en tres listas Las dos listas Se pueden construir De una manera o de otra Todo ese escenario Lo conocen Los distintos partidos Y por lo tanto Cabe solo resolverlo 30 segundos Un segundito Yo voy a estar De acuerdo Con algo contigo Yo creo que No es bueno Para la gobernabilidad Partir con las candidaturas Parlamentarias hoy día Primero Es muy malo Para el gobierno Porque su propia coalición Que ya empiece Una discusión En la mitad del gobierno Es porque Le tiene poca fe A lo que se está haciendo Y para dónde vamos Y que la oposición Tenga tres Cuatro candidatos Es porque hay una expectativa Cierta De recuperar el gobierno Porque el gobierno Digamos No está yendo bien Un gobierno que empezó Con el 63% De apoyo Y va en el 25% Obvio Que está haciendo agua Entonces En ese sentido Y lo otro Perdón Que termino aquí Estas discusiones Entre la democracia cristiana Y el partido socialista Eso ha sido Toda la vida igual Ya no son noticias Al final Termina El poder Los termina uniendo Y la democracia cristiana Termina siendo Una buena negociación Porque Obtiene una Sobre representación En el parlamento Luis Mayor ¿Puedo decir al aire La broma Sobre los dientes De la democracia cristiana? ¿Cómo dijo? No, yo creo Que no estábamos riendo Porque Velasco Dijo que no le quedaban Dientes a la democracia cristiana Yo creo que todavía Está a tiempo Para hacerse algunos implantes Bueno, yo Yo Puedo realizar lo siguiente La declaración Que hicieron Los presidentes de partido Dicen en su punto uno Que los partidos Tienen una voluntad De tener una candidatura común Y eso no va a abrir Ningún debate presidencial Eso ya depende De las personas Así que no se charlae Al partido socialista El nerviosismo Que tienen los precandidatos Lo que Lo que nosotros Manifestamos Simplemente Era hacer manifestación De una voluntad política Que así fue acogido Así fue acogida Esa solicitud nuestra En la reunión del lunes De los presidentes de partido Pero En relación a esto De la proliferación De las listas ¿No? Quiero ¿Cómo? Quiero advertir Que la derrota Presidencial del 2009 Comenzó exactamente En este mismo punto La entonces Concertación No tuvo la capacidad De tener una lista única De candidatos A concejales No son siete partidos Nacionales Por lo demás Hay cinco partidos Que tienen estructura nacional Y dos movimientos Que están en formación Y si los partidos Tuvieran voluntad política De asumir las elecciones De cómo El deterioro De cómo se agrían Cómo se afectan Las relaciones políticas Y finalmente Se deteriora Lo que Es La voluntad De actuar en conjunto El ánimo societatis Como le llaman ¿No? Cómo se afecta Por estas competencias De diferentes listas Y la pelea Por los grupos municipales Al final Afecta De tal manera Que se transforma En un problema grave Que muchas veces Insoluble Yo espero Simplemente Que no vuelva A ocurrir Lo que ya pasó En 2008 Que al final El resultado De la elección municipal Se transforma En un dato político Que pesa decisivamente Después En la elección presidencial No, yo No voy a Ahondar por los medios Un debate Lo que es claro Es que la disposición A llegar a acuerdos Existe por parte De la democracia cristiana Que creemos Que es inconveniente Adelantar el debate presidencial Y que por lo tanto Preferimos Incluir el diálogo municipal Para seguir avanzando En unidad Otros temas Camilo Escalona ¿De qué quería Hablar usted De lo de Francia Lo de la OEA Y Venezuela ¿Cuál era el tema? No, mira A mí me parece Importante Yo asumo Mi responsabilidad política En señalar Que la Que comparto La resolución De la Corte Suprema En relación A solicitar De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos En este caso A la Dependiente De la Organización De Estados Americanos La OEA El que Se pueda Interceder Para conocer La situación De Dos dirigentes Políticos Encarcelados En Venezuela Desde mi punto de vista Los derechos Universales Los derechos humanos Son universales Los derechos humanos Afectan a todas las personas Sean De derecha De izquierda O de centro Nadie puede Quedar excluido Yo sé que Leí Los tweets Que salían Abajo de la información En que personas De izquierda Decían que ahora La Corte Suprema Se preocupaba De los derechos humanos Y lo había negado Durante 17 años De dictadura Bueno El capítulo De la dictadura Lamentablemente Fue así Incluso Israel Borges Presidente De la Corte Suprema Llegó a decir La aberración De que el tema De los detenidos Aparecidos Lo tenía Cusco Efectivamente Hubo unos años En que la conducta De la Corte Suprema Le causó vergüenza Al país Y un severo daño A nuestra nación Pero ahora La Corte Suprema Actúa En virtud De los tratados Internacionales Que comprometen A Chile En el tema De los derechos humanos Y eso Incluso tiene Un impacto interno Porque muchos De los juicios Que han permitido Llevar a la cárcel A los violadores De los derechos humanos En Chile Han sido posibles Por la aplicación De la doctrina Universal De los derechos humanos Y en consecuencia Uno no puede pedir Que le apliquen La doctrina universal De los derechos humanos A Manuel Contreras A Krasnov Y a otros Violadores De los derechos humanos En nuestro país Y que Respecto de la situación De otras naciones No tengamos El mismo criterio Yo quiero compartirlo De hecho por cambio Y la verdad es que quisiera agregar Importante De esta resolución Quisiera agregar además Que lamento Que no haya sido unánime Porque nos muestra Que tenemos que seguir avanzando En instalar La doctrina De los derechos humanos Y su vigencia internacional Como una doctrina Al interior Del poder judicial Yo tengo la impresión De que La vigencia De los derechos humanos Y el respeto A los tratados internacionales Como norma jurídica Interna de los países Debe ser Reforzado Al interior De nuestro Máximo Tribunal Supremo Y yo espero Que a la brevedad La cancillería Traslade a la OEA Las conclusiones De esta Sebastián Piñera Y toda la oposición Se han manifestado Feliz por esto Salvo el senador Navarro Digamos que ha apoyado esto Y algunos sectores Partido Comunista Y desgraciadamente O sea Los tres expresidentes De la república O los cuatro Han sido claros También en condenar Lo que está pasando En Venezuela Salvo desgraciadamente La presidenta Bachelet Que no se ha pronunciado Eso lo quiero dejar claro Porque no lo ha visto Que se haya pronunciado Se ha pronunciado El ministro del interior Y se ha pronunciado El canciller Y están en la ¿Usted quiere que...? No, yo creo que la presidenta Hay temas que tiene que pronunciarse Inmediatamente No se ha pronunciado Respecto al tema del registro civil No estoy de acuerdo Y puedo dar una lista Y yo creo que este es un tema Bastante delicado Como lo han señalado Aquí los dos colegas panelistas Sí Y quiero agregar lo último Yo creo que hay un vuelco En Latinoamérica hoy día ¿Ah? Que va muy bien Encaminado Desde mi punto de vista Yo creo que lo que va a pasar En Argentina Que es un hecho Tan felices Lo que va a pasar en Venezuela Es también Ahí no sé qué irá a ocurrir Acaso Maduro Entregar el poder O no se pierde Correa ya anunció Que se va ¿Ya? Lo dijo hoy día Lo acaba de leer en Emol Que no va a ir a la reelección Yo creo que va a estar Está existiendo un cambio Se está yendo a la izquierda Desde el América Latina En América Latina Desde el populismo Estamos pasando a un realismo ¿Ah? Que es un poco lo contrario De lo que está ocurriendo en Chile Aquí estamos yéndonos De un realismo Una racionalidad Bueno es que sí Claro Ya En todo caso ¿Qué es lo que ha dicho el senador Navarro? Que esto va a traer Un dolor de cabeza Al gobierno Que va a traer consecuencias Porque es un fallo Que además Incorpora juicios políticos Y esto entonces Es como una intervención En la política interna De Pero Pinochet Repitió tantas veces Eso que me molesta Que un miembro de la nueva mayoría Sostenga ese tipo de cosas Realmente no me parece razonar Yo creo que la vigencia universal De los derechos humanos El respeto al debido proceso La libertad de expresión Son elementos que hay que defender A nivel internacional Pero nada de eso ocurriría Si el gobierno de Venezuela Se preocupara Porque lo que dice el fallo Es que Los derechos De las personas detenidas En este caso Porque el fallo No está No está haciendo un juicio Respecto Del proceso total Está Advirtiendo a la comunidad Internacional Y solicita a la OEA La preocupación Por la situación De los detenidos Y señala aquí Los derechos de los detenidos Que son A su integridad física Moral Psicológica Su estado de salud Las condiciones De la detención Dice Que todo estado Está obligado A proteger Esas condiciones Y en consecuencia La solución Es bien simple Que en este caso El interpelado Así lo asegure Y no habría ningún problema Que así lo asegure Es decir Los estados Están en la obligación De asegurar Las condiciones Físicas Y psicológicas Materiales En las que Tienen a las personas Que están detenidas Bajo su responsabilidad Recarguemos Que el canciller Evitó De alguna manera Referirse a este posible Conflicto Con Venezuela Después del fallo A favor de los Opositores Este Que están en No es cierto Así que Dice No nos corresponde Emitir opiniones Ni elucubrar Sobre qué es lo que Puede Pasar Respecto De una decisión Que es autónoma Y le compete Solamente al poder judicial Y no representa Una decisión Del ejecutivo Es lo que Ha dicho El canciller Hasta ahora Todos conocemos Cómo opera El sistema político De Chile Y en Chile Hay separación De poderes Y eso lo sabemos Porque han habido Diversos fallos De distinta naturaleza Incluso solicitudes De extradición Por ejemplo Donde lo que hace La cancillería Es justamente Ejecutar Esas decisiones Esos fallos Y solicitar Las extradiciones O sea Lo que dice Nosotros no vamos a pronunciar Si está bien o está mal Solo vamos a ejecutar Tiene que acatar el fallo Acatar Y eso no le corresponde Y es lo que Y es lo que hará Claro Es lo que hará Chile Dijo el canciller Incluso Bueno Esto Que va a llegar a la OEA Pero puede traer dolor de cabeza O no al gobierno No Ya La verdad que sorprende Mira La OEA tuvo hace pocos días Una resolución Demandando al gobierno de Venezuela Libre acceso al control electoral Al tribunal electoral venezolano O dar cumplimiento a las normas De procesos electorales democráticos Porque hay preocupación Sobre la situación de Venezuela Y hay preocupación Sobre la situación De los presos de Venezuela Y hoy día El particular de la Corte Suprema Se pronuncia tal como explicaba Camilo Con respecto a la situación particular De los detenidos Y la comunidad internacional Ha expresado también Su preocupación En los próximos días Hay elecciones en Venezuela Esperamos que se desarrolle Con tranquilidad Con paz Y de acuerdo a las normas democráticas Y que sus resultados Se han respetado Al menos esa es la opinión Que nosotros vamos a sostener Y varios parlamentarios En los que nos van a concurrir En calidad de observadores A acompañar ese proceso electoral A igual Como nosotros recibimos La compañía De parlamentarios internacionales Cuando enfrentamos Procesos electorales Bueno Lo que está pasando Algo más No, yo digo que No va a perjudicar A ningún gobierno Y fortalece Digamos a las instituciones Y a los gobiernos Cuando tú te preocupas Derechos que son universales Así que En ese sentido Muy bien Y hay que apoyar Digamos al gobierno Y a las instituciones Republicanas Que se preocupan del tema Yo insisto en la idea Que no le hace bien A la izquierda Ser incoherente En este tema Porque nosotros Tantas veces reclamamos Yo recuerdo Por ejemplo Yo mismo personalmente Haber solicitado En ese tiempo El año 74 Tenía entonces Todavía 19 años Haber conversado Con tantos interlocutores Del movimiento estudiantil De otros países Con el objeto Que la comunidad internacional Se preocupara De la situación De los prisioneros políticos En la Dawson Por ejemplo O sea La fuerza La fuerza de izquierda En este punto Tenemos que ser coherente En tele Totalmente coherente El senador Iván Navarro Al aire Senador Navarro Estamos acá Alejandro Perdón Alejandro Navarro ¿En quién está pensando? En algún Amor Camilo Escalona Luis Mayor Y Gonzalo Duarte Están acá con nosotros Lamentando de alguna manera Que alguien de la nueva mayoría Se manifiesta en contra De esta decisión De la Corte Suprema Respecto a Venezuela Brevemente El senador Navarro Si puede responder eso Mira Saludo a todos Por cierto Que creo que El fallo De la tercera sala Es un fallo Extremadamente complicado Pues hace De la jurisdicción Internacional Un elemento Valiosísimo Que está para Por cierto La persecución De crímenes Contra La humanidad La persecución De dictadores De Atrocidades La ha llevado Al plano De las condiciones De encarcelamiento De un ciudadano Venezolano Lo que Va a poner En cuestión La utilización De este mismo Mecanismo En Chile Para otras cortes En relación Por ejemplo A la expresión Mapuche Lo que se va a detonar Con esta decisión De la Corte Suprema Dividida Por lo demás La jueza Echmen La jueza Sandoval Han señalado Que Chile No tiene jurisdicción En este tema Y que hay Por cierto Fallos anteriores Que lo inhabilitan Yo lamento Profundamente Que la Corte Suprema Se inmiscuya De esta manera En los asuntos Internos De Venezuela Porque en ningún Caso Las condiciones Internas De la situación Procesal De Leopoldo López Y del otro Ciudadano Que está en su casa Hace 60 días Con arresto Domiciliario Puedan generar Una resolución De un tribunal Chileno En estas condiciones Creo que A ver Senador Alejandro Navarro Pero espéreme Espéreme Pero acá Gonzalo Duarte Por ejemplo Y Camilo Escalona Que son de la nueva mayoría ¿Están de acuerdo? Bueno Pero si podemos Tener diferencias Creo que hay una campaña Y particularmente Gonzalo De parte de la democracia Cristiana En torno A la situación De Venezuela De mucho tiempo Y yo Considero que es legítimo Que tenga Su opinión Pero lo ha manifestado Eduardo Frey Walker Intervencionismo grotesco Obsceno Yo diría Antes De las elecciones Parlamentarias Que hay en Venezuela En 15 días más Gonzalo Perdón pero Alejandro Lo mismo se acusó Y lo acusaban Las autoridades Dictatoriales En Chile Cuando autoridades Internacionales Apelaban por la vigencia De los derechos humanos Por elecciones libres En Chile Entonces no nos puede Llamar la atención Que en un contexto Con la de Pinochet Con la de Pinochet Con la de Pinochet No, no, no Estoy diciendo que Que no Que A ver, pero dejemos hablar A Gonzalo Saludarte A ver, rapidito Que nos queda un poco Hay recientemente Una resolución además De la Organización De Estados Americanos Que pide Que efectivamente Que las elecciones Se desarrollen En un ambiente Democrático De pleno respeto Las declaraciones Del presidente Maduro No hay buena A considerar aquello Por el contrario Generan serias dudas Con respecto a la disposición De respeto democrático Al resultado electoral Yo supongo Que tú Compartirás conmigo La importancia De que el proceso electoral Sea cumplido Respetado rigurosamente En el marco democrático De cualquier sociedad Consecutivas Que han sido respetadas Y según Jimmy Carter El mejor sistema electoral De América Latina Y uno de los mejores Del mundo Y este clima Que se ha creado Gonzalo, discúlpame Es un clima De intervencionismo Artificial Propiciado Desde los Estados Unidos La abuela La paga de Estados Unidos Y tú sabes Que Almagro Fue puesto ahí Después de Insulta Con ese objetivo A ver Senador Senador No complica Porque nos lleva A la mayoría A tener un debate Antes de la Cuba Ahora es Venezuela Ya No tuviera petróleo Este igual Que no existiría A ver Camilo Escalona Un socialista Le quiere decir algo ¿Está muy fuerte El teléfono Camilo? Me parece Que una ofensa Gratuita a Insulta Y Almagro Es decir que son Poco menos Que titres De la política De los Estados Unidos Son personas progresistas Respaldadas Por su respectivo gobierno Incluso el presidente Chávez Votó por Insulta Para secretario general De la OEA Ahora Lo que sí Quiero señalar Que no No se tienen Que mezclar las cosas Uno puede alegar Lo que sea Respecto a la política Norteamericana Y un eventual Intervencionismo Respecto al proceso electoral Esa es una cosa Esa es un debate Otra cosa aparte Solo la dignidad De la persona humana El estado De los derechos humanos De cualquier persona Incluso si está Con arresto domiciliar Hay que atender Hay que atender Si esa persona Está bien alimentada Si las condiciones En las que susciten Son las adecuadas La gran lección Del siglo XX Que es violada Lamentablemente En reiteradas ocasiones En este siglo XXI Es que la comunidad Internacional Debería atender Irrestrictamente A los derechos Y la dignidad De la persona humana Eso es lo que está En discusión No en la cuestión Político Con el gente Decir A ver Senador Navarro El fundamento Al fallo Es la información De internet Sabes que no se consultó Al gobierno de Venezuela No se consultó Al gobierno de Chile Y el fallo dice Todos los elementos Acumulados De diversas fuentes De internet La fundamentación De este fallo En la tercera sala Ha sido con elementos De internet Entonces Quiero decirte Que Senador Navarro Yo mismo he escuchado A usted muchas veces Argumentar Sacando la información De internet O sea No aleguemos Cosas que no tienen sentido Y la corte suprema Oficial El gobierno de Venezuela El gobierno de Venezuela No contestó Ya uno Y Luis Mayor Con esto cerramos Mira yo creo que Me tiene muy contento Digamos que se haya ido sumando Casi todos Los sectores políticos A la condena Al gobierno de Venezuela Y además Espere senador Espere Y la izquierda Se ha ido sumando Ahora último Pero se ha ido sumando También Pero también Espere senador Ahora Usted que le gusta Senador Compararlo con el gobierno Dino Pinochet Ojalá que haga lo mismo Maduro que lo que hizo Pinochet Bueno Perdido la elección Porque se va a llamar a la casa Y no Porque Perdón 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 El señor Maduro El señor Maduro Ha dicho que si pierde la elección Va a seguir Digamos la revolución No sé qué significa eso Yo te desafío Mayor Te desafío A revisar todos los videos Porque aquí Tirar las vidas Esconder la mano Bueno veámoslo Pero usted tiene más información De Venezuela Que yo Poder hacer Pero yo Hay que separar las cosas Una cosa es la política No se entiende nada Porque hablan todos juntos Ya Y se nos termina Senador Navarro Le propongo que sigamos Este debate En otra oportunidad No invitan a café Porque vamos a discutir Con argumentos Y con tiempo Porque en general Este tema Ha tocado así Al paso Y yo creo que se comete Una tremenda injusticia No con el gobierno De Venezuela Sino con Con el estado democrático De Venezuela Que ha ganado Las últimas 19 elecciones De las 20 Y que nunca han sido cuestionadas Entonces Ahora a propósito De esta elección Esta conspiración internacional Yo la mente Profundamente Disquepo con Camilo Camilo cree que Yo fumo obvio Porque quiero Asamblea constituyente Entonces claramente Tenemos alguna diferencia Dentro de los socialistas Con Camilo En torno a alguna cosa Enseño esta Bueno Pero bueno La seguimos otro día Entonces Ya Gracias Oiga Nos puede invitar a este café Porque Fíjate que Al más Siendo el partido Mejor evaluado De la nueva mayoría Por la encuesta Que ven La encuesta que el ministro Interior usa Para defender El presidente de Chile No nos invitan a ninguno Ningún espacio Como los mejores evaluados Y los que tenemos Menos rechazo En todas las encuestas En la mayoría Senador Navarro Y no estamos en ninguna Oiga Senador Navarro De todas maneras Esta posibilidad Oiga Senador Navarro Le aclaro que Al primer café No viene ningún parlamentario Esa es una de las condiciones Ya Si tiene otro representante ¿Pero que me den las elecciones? No Otro integrante Del partido Claro Ya Gracias Senador Navarro Que le vaya bien Gracias Camilo Escalona Gracias Luis Mayor Gracias Gonzalo Duarte Nos pasamos unos minutos Ya Chau 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 Eh Yo